Chicos, eh, ¿dónde estoy? Espera un momento ¿Qué es esto? Oh, una chica, un segundo Aquí me puedo... Espera, espera, esto no será un one block de una chica A ver, voy a intentar romperlo ¡No! ¡No! Me había soltado su brazo Eh, vale, a ver ahora Oh, espera, tengo que... Oh, a ver, voy a intentar Solo tengo su pa... ¿Su brazo izquierdo? Solo me da su brazo izquierdo ¿Pero por qué? ¿Por qué no me...? ¡Oh, no! Me ha dado notch Me ha dado manzanas de notch Pero esto está muy chetado ¿Por qué solamente me da esto? Tengo un corazón ¿Qué es esto? A ver, voy a darle click Me ha puesto... Oh, pero se me ha bugueado Vale, tengo un montón de spike glass Y tengo cobblestone Pero claro, no puedo hacer nada O sea, simplemente tengo que esperar Y picar Es un one block de una chica Solamente me da su brazo izquierdo A ver, espera Voy a intentar hacer una cosa No ¡No! ¡No paro de tener corazones! Tengo diamantes Y tengo un beacon A ver, quiero más, quiero más, quiero más Espera, igual tengo que recolectar Todas las partes De esta chica Para poder invocarla Ah, eh... Vale, voy a probarlo A ver Ah, voy a seguir Vale, solamente me da su brazo Vale, voy a intentar... Eh, espera Vale ¡Oh! ¡Espera! ¡No! ¿Qué ha pasado? Se ha caído No me lo puedo creer Pero... ¡Eh! ¡Ahora! Espera ¿Por qué tengo...? Vale Tengo este y este Ok Vale Eh... Ya me ha dado algo más Algo extra Vale Yo voy a ir haciendo por aquí una pequeña base Pero de momento no me está dando gran cosa Tío, solamente me da ese brazo ¡Oh! ¡Tengo madera! ¡Tengo madera! ¡Tengo madera! Vale Más o menos ya he podido hacer algo... Bueno Más o menos estable, ¿no? Puedo colocar esto por aquí Y puedo colocar incluso esto aquí Seguimos picando Madre mía Solamente me da su brazo izquierdo Y uno derecho Pero ¿Cuál es la probabilidad de que no me dé Lo que me tiene que dar? ¡Qué locura! ¡Oh! Tengo un montón de césped Vale Voy a intentar agrandar la isla Voy a picar y voy a dejar por ahí los bloques A ver Es que los bloques me vienen bien, ¿eh? Pero los brazos los voy a dejar ahí A ver si me sale algo más Como algo extra de un brazo izquierdo Porque no me vale Vale Voy a continuar colocando esto Voy a seguir picando A ver si me sale algo, ¿eh? A ver si me sale algo Vale Sigo picando Espera Tengo esto Me ha salido Eh Espera Tengo el body Un momento ¿Podré craftearlo? No puede ser Vale Voy a intentar agrandar la isla Para poder tener los objetos más seguros Ostras Tengo 16 de estos A ver Voy a diversificarlos Así Oh 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 Ya no puedo tener más Vale Voy a picar todo Voy a picar Voy a picar Y ahora mismo Agarraré No Me acaba de salir su cabeza No me lo puedo creer ¡Me ha salido su cabeza! No puede ser esto real ¿Qué puedo hacer con esto? Igual puedo hacer A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y las dos patas ¿No? Vale Continuamos 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 Dios Tengo un montón de ítems ahí ¿Eh? ¡Qué locura! Espera Acabo de No me lo puedo creer No, no, no Esto es imposible ¡No me lo creo! Tengo las patas A ver Igual puedo craftear Vale Voy a poner Left Right Body Y patas No me lo puedo creer Lo tengo Tengo a la chica A ver Y si lo invoco A ver qué sucede Vale Voy a poner aquí el ítem en el suelo ¿O qué tengo que hacer? ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Archit! ¿Pliuk? Pero ¿Otra vez con una skin diferente? Espera Un momento Tu skin ahora es Como Pero ¿Por qué tienes Y tu skin con Con el traje? Sí, bueno Pero es que Me voy cambiando la skin Normalmente cada Cierto tiempo Y bueno Pues es que esta me ha gustado Y pues me la he puesto ¡Toma! ¿Qué? ¿Un corazón? Dale click A ver Y mira Mira tus corazones ¡Hala! Pero Se lo ha subido a uno Vale Pues es que igual Tenías que darle De uno en uno Lo siento Oye, pero ¿Entonces? ¿Puedo invocar más Pliuk? A ver ¡Ostras! ¡Pliuk! Cuidado, cuidado Que aparezco, eh ¡Ahí va! Ah, pues no ¿Ya has aparecido? Ya, pero Que igual aparecía Otra Pliuk Espera ¿Y tú puedes Picar Tu propio cuerpo? A ver No lo sé A ver ¡Ahí va! ¿Un totem? ¿Cómo tienes? Pero ¿Tú ¿Tú Tienes mucha suerte? Ya ves Soy una suertuda Pliuk Vamos a intentar Hacer una buena casa Un buen one block ¿Vale? Vale Yo te ayudo Voy a ir picando por aquí Mi cuerpo Y bueno Solo me ha dado una pierna Voy a ver si consigo Cosas más Setadas De momento Tengo Una cama Eh Yo Yo también Hice Hice más rosa La mía naranja Vale Hacemos así ¡Ay! Dios mío ¡Qué tonto soy! ¿Qué pasa? Nada, nada Que soy bobo ¿Tienes algo de madera? Oh Tótem Tengo una escalera Y esto ¡Has tirado! ¡No! Perdón, perdón Pero tengo otra Ah, vale Bien, bien, bien Vale Voy a hacer así Voy a hacer así Mira lo que voy a hacer Jamás pensé que iba a poner Stone Para poder tener cobblestone Es verdad Yo aquí tengo tres Vale Y ahora con esto Puedo hacerme Un pico de piedra Voy a volver a poner Esta otra piedra Y a conseguir más cobblestone Claro, claro Y ahora con esto Puedo hacerme un horno El horno Me dará Posibilidad de cocinar El hierro del inventario Y con el hierro del inventario Puedo picar Esto que voy a colocar ahora Mira ¡Hala! Tienes diamantes Sí, 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 sí ¡Qué pasada! ¿Cuántos has conseguido? Pues todos estos Yo por aquí tengo hierro A ver Voy a poner esto por aquí Por aquí Así también No, no, no Pero ahí no, ahí no El horno, el horno Ah, claro Es verdad Madre mía, Priuk Bueno, no pasa nada Hoy estoy un poco confundida Pues te pico la cabeza ¡Hala! Te has pasado Pero no duele ¿O es como un muñeco voodoo? No lo sé Papas fritas, mira Ahora voy muy rápido Mira Sí, con velocidad A ver Es verdad Como mola Vale, Priuk Voy a pillar un poco de diamante ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Eh, esto ¡Ostras! ¡Es un traje de cocina! Pati, Pati, póntelo Sí, sí, póntelo Que seguro que estás muy guapa así ¿Pero cómo? Si no puedo ¿No te deja ponértelo? Eh, igual tengo que darle click o algo A ver Eh, no sé si me lo he puesto o no Sí, sí, te lo has puesto, te lo has puesto Pero esto es un traje de cocina, ¿no? Sí Un traje de Maid, creo que se llama Pone Espera ¿Por qué tengo Tengo una muñeca? ¿Pero qué es Maid? Eh, no lo sé Ah Bueno, lo leeremos en los comentarios No sé lo que es Pero me veo un poco ridículo, ¿no? Un poco, estás un poco gracioso Pero te queda bien, te queda bien Vale, vamos a seguir avanzando con el diamante Aunque, bueno, con este traje Yo creo que no me va a hacer falta nada, ¿eh? El traje te da superpoderes ¿Quieres dejar de reírte de mí? ¿Que te estás riendo? Perdón, perdón Que no me río, ¿eh? Son tus imaginaciones ¡Pleuk! Dime, Arcel Toma ¡Una bruja! Pero no ataca Perdón, perdón Se ataca, se ataca ¿Tienes cosas? No, pues no me he atacado A ver, espera ¿Puedes ponerte tú esto? A ver cómo te queda A ver, a ver Pero tengo Dale click solo ¿Qué es esto? Esto es lo más rarista que he visto en mi vida Bueno, yo me voy a hacer una espada de diamante Voy a intentar ¿Quieres que te haga a ti una espada de diamante? Vale, Arcel Toma ¡Espera! ¡Pero, Priuk! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no te has dado cuenta de esto Que te ha salido una... ¿Qué es eso? Espera ¿Lipstick es pintalabios? Sí, no Porque lip es labio Y stick es palo ¿Y por qué narices tienes un cutie miner? No ¿Qué es esto? No lo sé ¡Oh no! ¿Qué ha salido? ¿Ha salido un gato? No, como plumas Es verdad ¿Qué es eso? Pero estamos destrozando el one block Priuk, quiero que pruebes esto Porque es... A ver, ¿puedo... ¿Puedo golpearte? ¿Te puedes poner en el centro? Me pongo en el centro Cuidado, ¿eh? Espero que no me hagas mucho daño, ¿eh? Bueno ¿Hace daño? No quita mucho Quita un corazón y medio Bueno, pues toma, para ti Un pintalabios Gracias, gracias A ver, lo voy a probar Que no sé Voy a dar el click derecho A ver qué hace ¿Qué haces? ¿Priuk? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! No me lo puedo creer ¿Priuk se acaba de caer? ¿Pero cómo se puede ser tan torpe? Bueno, voy a intentar investigar Si hay alguna isla cerca de aquí Porque, madre mía ¿Y ese traje de verdad es más raro? Vale, venga, vamos Voy a intentar ir en esa dirección Vale, voy a continuar Espera ¿Por qué? ¿Por qué veo agua? ¿Qué es esto? Chat Town ¿Es el pueblo de los chats? ¿Pero por qué es el pueblo de los chats? No entiendo ¿Intento saltar? A ver ¡Hola! ¡Ah! Eh, eh ¿Hola? ¿Qué les pasa? No me vais a golpear, ¿no? ¿Pero por qué me golpean? Espera un momento ¿Por qué me golpeo? ¡Venid, venid! ¡Que os voy a matar! Eh, voy a romperos la cabeza Con esto Ah, vale A ver, ¿qué es lo que había hecho antes Priuk? ¡Ostras! ¡Puedo volar con esto! ¿Vale? ¿Y si les mato? Espera Es el meme del chat, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ¿Qué me han dado? No me han dado nada ¿Y si intento comerme esto? A ver Y ¡pam! ¿Vale? ¿Les puedo matar, eh? Los mato a todos A todos Dios, pero Son muy fuertes, ¿no? Dios Me empujan mucho Me empujan mucho ¿No hay alguna forma de volver a ver a Pliuk? Madre mía El ataque Los chaps Están bastante mamadísimos Intento matarlos a todos Pero No me dropean nada ninguno Igual con esto Con lo del gato Con el gato no puedo hacer nada Madre mía Están muy mamados Pero Que no puedo hacer nada Vale ¿Y si me meto en sus casas? Por aquí tiene que haber algo ¿Qué hay por aquí? A ver Vale Vengo por aquí ¿Aquí qué hay? ¿No hay nada? Ah Tampoco Es como un pueblo bastante Sin nada, ¿no? No hay nada en este pueblo ¡Ostras! Vale Ah Igual tengo Espera Hay otra isla Hay otra isla Otra isla allí Igual puedo hacer algo Atención a esto, ¿eh? Vale ¡Voy! Creo que lo he hecho bien, ¿eh? ¡Oh! Vale Estoy aquí ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Quiénes son? ¿Pero esta gente? Arcel, Arcel Estás aquí ¿Hola? Hola ¿Qué no dices hacer esto aquí? Pero si habías Pero si te había Eh Eh Luke ¿Qué isla es esta? Eh, la de los Sims Son todos mis Sims ¿Cómo que son todos tus Sims? O sea ¿Son todos admiradores tuyos? Sí ¿Y ¿Y te dan esto? Sí Todo lo que están soltando Me lo dan a mí Pero ¿Y a mí no me lo dan? O igual es por lo del traje de A ver ¿Y si les pego? ¡Hala! ¡Ostras! ¡A mí también me pego! ¡Ayúdame, ayúdame! Eh Hago lo que puedo Pero es que no tengo nada Para pegarles Pero Si son tus Sims Tienes que Que Domesticarlos O Yo que sé No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah Nos enfrentamos a ellos Darles un corazón o algo No sé ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Yo me he escondido Bueno, he escondido He hecho un puente para arriba Pero me quieren echar una mano Que no doy abasto Vale, vale Voy a rescate Espero que no me maten Ya estoy, ya estoy, ya estoy Madre mía Creo que me he cargado a todos Pero mira Ah, no, no ¿Sí? ¿Tú crees? Hay más aquí, hay más aquí Es verdad Vale, yo intento matarles Vale, listo, ya está Arcel Dime ¿Sabías que tengo un castillo? ¿Cómo que un castillo? Sí, un castillo Es precioso, te va a encantar Pero primero Te tengo que poner un reto Ah, pero ¿Tienes aquí un castillo? Sí Aquí tengo un castillo ¿Dónde? Ah, eso lo tendrás que descubrir tú Pero primero Tienes que encontrar la llave Espera ¿Te puedes quitar un poquito ese traje? Un segundo Lo quito Pues lo puedo aquí Espera Esa skin no es muy parecida Pliuk ¿Te han hecho una estatua a ti? ¿Es verdad? ¿Soy yo? A ver Sí, no, más o menos Bueno, no es igual Pero Oye Esto está guapísimo, ¿eh? Ya, es muy divertido Yo antes, bueno Me he caído un poco Pero ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué me he ido a la chucha? Vuelve Vuelvo, vuelvo Ostras Me he caído Dios mío Vale Tengo que buscar por aquí una llave Sí Tienes que encontrar por este lugar de aquí una llave ¿Pero dónde? No sé Mira las casas estas que hay aquí Igual encuentras algo Yo no puedo decirte nada A ver Una llave Aquí hay agua Aquí hay picos Armaduras de diamante Oye Tus sims tienen armaduras de diamante Es verdad Esto nunca lo había visto Oye, de verdad Tus sims son unos pros A ver Vale Vengo por aquí No hay nada Oye, Plu ¿No me puedes dar una pista? Déjame pensar Igual puede que las estatuas tengan algo que ver con esto ¿Tus estatuas? Mis estatuas, sí A ver ¡Ah! Dios Me he quedado al borde Ten cuidado, ten cuidado A ver Voy a subir a esta A ver Espera Voy a subir aquí arriba Eh, Plu No encuentro nada ¿Estás segura de que? ¡Ah! Ten cuidado, ten cuidado Si no está en esta estatua Están en la otra Ten en cuenta que hay dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Sí! ¡Lo has encontrado! Creo que sí ¡Ya ve, castillo! ¡Lo tengo! Eh, ¿se me ha caído? ¡Waterdrop! ¡Buah! ¡Qué bueno soy! Vale ¿Y tu castillo? Pues mi castillo está por allí Al fondo de esta isla A ver Ostras, lo estoy viendo Pero Plu ¿Ese es tu castillo? Si es enorme Es mi castillo, sí Lo han construido los Sims ¿Te han construido esto? Sí, sí Aquí es flipante ¿Será una broma? No, no No es ninguna broma ¿Tú eres la reina, entonces? Soy la reina de todo el mundo Arcel, ¿pero dónde vas? ¿Por qué vas tan alto? Ah, porque Voy a hacer algo que te va a impresionar Mira Sí, ¿tú crees? A ver Tres, dos Uno Plu ¡Atención! ¡Pum! A ver ¡Llego! ¡Oh! ¡Ostras! ¿He llegado? Me he quedado ¡Es verdad! Te veo, te veo No sé si he llegado o no, eh Aunque te queda por subir un poco ¡Oh! Vale, agua ¡Madre mía! He aprovechado el bug ¡Madre de Dios! Me he quedado En el borde Lo he visto, lo he visto Vale, Plu Que estoy llegando ¿Tú cómo vas? ¡Dios! Pero, Plu ¿Qué pasa? ¿Qué me ha asustado? Bueno, es lo que toca A veces hay que recibir unos buenos sustos ¿Y ahora que tengo que picar esto? ¿Y entro? Sí, para entrar hay que picarlo Vale ¿Y este es tu castillo? ¡Es mi castillo! ¡Tras! Pero, espera un momento ¿Por qué tienes... ¿Por qué tienes tú este castillo? Eh, bueno Pues, no sé Se aburrían mucho los sims Y han decidido hacerme esto Como un regalo Bueno, Arcel Tengo que decirte una cosa La verdad es que el traje ese De maíz que llevas Te queda fabuloso Estás precioso con él ¿A que sí? Sí, sí Pero todavía Te queda un último reto Por completar Para que termines Este one block ¿Cómo? ¿Qué reto? ¿Te tengo que construir Este castillo? No Tienes que entrar Dentro de mi castillo Y luchar contra mi mascota ¿Tu mascota? Mi mascota, sí ¿Y dónde está tu mascota? Pues, lo verás por ahí Ah, eh Pliuk Tu mascota me ha dado un ceguero Bueno, Arcel Pues esta es mi mascota Pliuk Y se llama Peppa Como el cerdo Pero es Es como un guarden, ¿no? Eh, sí Se parece bastante ¡Ostras! Pero, Pliuk Pliuk ¡Ayúdame! Te cuido, te cuido, te cuido, te cuido Creo que... Tienes que esconderte o algo Pero, ¿cómo que ten cuidado? Pero, ¿que tengo que matar a tu mascota? ¿Tú con quién vas? ¿Conmigo o con ella? Eh, bueno Voy contigo Porque la verdad Es un poco Violenta a veces Ya veo, ya Estoy aprovechando el bug aquí, eh Por si acaso Tiene un totem en la mano No vaya a ser que pase algo ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Estoy en medio de corazón ¡Ostras! Me ha quedado activar el totem ¡Ay, ay, ay! Creo que el traje de la gente funciona ¡Corre, corre, corre! ¡No! Bueno ¿Me ha matado Pepo? ¿Qué?